Se está quedando la unión como un corral sin gallinas De tanto minero enfermo en el fondo de la mina De tanto minero enfermo en el fondo de la mina De tanto minero muerto en el fondo de la mina Una mierda jaula según bajes cobrarás Y siempre acechando la muerte te sonreirá Un trabajo ingrato a muchos te ha de comer A cambio de sus pulmones y licosis por la tierra Mineros en lucha, reivindicación total Mineros en lucha y un paso atrás Mineros en lucha, reivindicación total Mineros en lucha y un paso atrás Suenan las sirenas y no saben el por qué Llegan familiares, la misma historia otra vez Suben caras negras, no saben reconocer Sus seres queridos, el carbón no deshaber Mineros en lucha, reivindicación total Mineros en lucha y un paso atrás Mineros en lucha, reivindicación total Mineros en lucha y un paso atrás Cuánta sangre derramada en paredes sin ventanas Y familias destrozadas viendo su vida pasar Cuidado a los cuarenta y el cuerpo no ha reventado Una paga mierda por los servicios prestados Los dineros fueron de los primeros en reivindicar Muchos golpes recibieron el cuerpo y salud mental Los dineros fueron de los primeros en reivindicar Cuántos golpes recibieron el cuerpo y salud mental Los dineros fueron de los primeros en reivindicar Cuántos golpes recibieron en cuerpo y salud mental Los mineros fueron de los primeros a reivindicar Cuántos golpes recibieron en cuerpo y salud mental ¡OV Del mar! ¡OV Del mar! ¡OV Del mar! OV Del mar! ¡Traigo la camisa roja! ¡Traigo la camisa roja! De sangre de un compañero, mirar, mirar Marucina, mirar, mirar como vengo yo De sangre de un compañero, mirar, mirar Marucina, mirar, mirar como vengo yo Yo soy Minero